¡Atención los araucanos! Llegó el expolicía amigo Hoy candidato a la cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Sara Benayenta Me estamos contigo Amigas y amigos del Departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden Este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca Y varios minutos duró el enfrentamiento Entre tropas del Ejército Nacional Y un grupo de delincuentes Cuando estos pretendían hurtar ganado En la vereda de Zamuco En el municipio de Cravo Norte Por fortuna no se presentaron Hechos que lamentar Más de 10 minutos duró El enfrentamiento Entre el Ejército Nacional Y un grupo al margen de la ley En el municipio de Cravo Norte En la mañana de hoy Los hechos se registraron En la vereda de Zamuco De esa localidad Cuando las tropas Acudieron al llamado Que al parecer Unos hombres armados Hurtaban un ganado En una de las fincas del sector Y fueron recibidos A disparos Por parte de los delincuentes El alcalde del municipio Cravo Norte Javier Triana Dijo que los enfrentamientos Duraron entre 10 a 20 minutos En el área rural Pero que según el reporte De las autoridades No se presentaron Ni heridos Ni muertos El burgomaestre Dio la orden A los organismos de socorro Y al personal Del hospital San José Cravo Norte En estar en máxima alerta Por si se llegaba a presentar Cualquier emergencia En esa localidad